Joiner Romero Carrascal, conocido como Gonzalo, quien el 21 de noviembre de 2013 aceptó cargos y fue condenado a 22 años de prisión por la muerte de cinco policías en el sector de El Chamizo, vía hacia González Cesar, en hechos ocurridos el 27 de agosto de 2011, se fugó luego que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta le concediera la detención domiciliaria basando su decisión en que Romero Carrascal es padre cabeza de familia. Según se informó, el hijo del condenado nació mientras él purgaba la pena en la cárcel de Cúcuta, por lo que su abogado pidió que fuera cobijado con el beneficio a lo que el juzgado accedió, situación que Romero Carrascal aprovechó para escapar. Alias Gonzalo Natural de Teorama y quien ingresó al ELN desde que era menor de edad, es señalado por las autoridades de ser segundo cabecilla y jefe de finanzas de la compañía Comandante Diego de esa organización ilegal. Durante la investigación contra Romero se presentaron unas fotos que se encontraron en su celular y una memoria USB incautados a Joyner Romero Carrascal, en las que aparece exhibiendo fusiles que serían los mismos hurtados a cinco policías asesinados, convirtiéndose en evidencia suficiente para relacionarlo con esa masacre policial.